Un, dos, tres, sí Pero qué falta de respeto haces de mí Lo que quieres, lo que sabes que te espero Sabes que tú, tú me tienes Una cosa lleva la otra y vengo a ti Con mis mieles, lo mejor de mí Tu dueño eres Tus miradas agitan mi calma Me haces sentir que me quieres Eres un diamante brillante Que luce a mí cuando tienes Esa cosa inalcanzable Y que hace de ti una leve Obsesión de poder sostenerte Tú vienes y vas Me besas Cuando te vas por ahí Ya no sé de ti Cómo me desprendo yo de ti Si cuando me rindo Vuelves a mí Luego viene la mañana Te pierdes de mí De mí jamás Eres tan moderno Que mis caricias ya son Anticuadas Con versos Te aviento besos Queriendo atrapar Tus miradas Y a ti te gustan Y a ti te gustan Las que te rechazan Tú vienes y te gustan Tú vienes y vas Te alejas Y luego regresas Un día te darán Esa jugada Venganza no será Es solo karma Juegas con las madres Que viden en mí Aquí las que te demuestran Estás en ti Y luego te vas por ahí Ya no sé de ti Cómo me desprendo Cómo me desprendo yo de ti Si cuando me rindo Vuelves a mí 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 A mí, a mí A mí, a mí A mí, a mí A mí, a mí Gracias Que chistoso Eres la ilusión Que yo persigo Eres bueno y maldito Yo quiero tocarte Y poder Seguirte por doquier Vámonos lejos Vámonos lejos Donde nadie me prohíba Tu calor Yo te voy a robar Te voy a secuestrar Yo te voy a robar Un beso Yo te voy a robar Te voy a secuestrar Yo te voy a robar Un beso Eres la infusión Que necesito Eres muy calientito Yo quiero acercarme Y poder Contagiarme De tu ser Vámonos lejos Vámonos lejos Donde nadie Me prohíba Tu amor Yo te voy a robar Te voy a secuestrar Yo te voy a robar Un beso Yo te voy a robar Te voy a secuestrar Yo te voy a robar Un beso ¿Cómo consigo tener Una cucharadita de tu miel? Yo te voy a robar Yo te voy a secuestrar Yo te voy a robar Un beso Un beso He estado recordando los momentos que te di Cuántos tú me diste y por qué ahora estoy aquí Sentada en el suelo pensando que te quiero Que te quise tanto y que tu amor me es necesario Déjeme llorar Quiero sacarlo de mi pecho Con mi llanto apagador Este fuego que arde adentro Déjeme llorar Quiero despedirme en silencio Hacer mi mente razonar Que para esto no hay remedio Oh no Oh no Fueron tan bellos encuentros Amarnos sin miedo Eras tú la noche y yo tu sueño Tú mi cuenta cuentos Te olvidaré Te lo juro Lo siento Tu amor me hace daño Y esto no puedes Ya arreglarlo Pero amor como el mío No hallarás por ahí Porque este amor apuesta hasta por mí Déjeme llorar Quiero sacarlo de mi pecho Con mi llanto apagador Este fuego que arde adentro Déjeme llorar Quiero despedirme en silencio Hacer mi mente razonar Que para esto no hay remedio Déjeme llorar Quiero sacarlo de mi pecho Con mi llanto apagador Este fuego que arde adentro Déjeme llorar Quiero despedirme en silencio Hacer mi mente razonar Que para esto no hay remedio Déjeme llorar Déjeme llorar Déjeme llorar Déjeme llorar Manos arriba México Que se sienta el amor Hoy desperté con ganas de besarte Tengo una sed de acariciarte Enredarte 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 a ti Y no soltarte Eres tan embriagante Si eres tú Eres tú Quiero contemplar Quiero contemplarte Descontar el tiempo Dibujarte con mis puros recuerdos En mi mente marcarme Tus labios Mis besos Estar aquí otro momento Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Ese imán de una preciosa energía Es tu alma que envía señales a mi cuerpo Porque este sigue pidiendo ese aroma de ti Que me invita al acecho, eres tú Hoy ya no eres tú, eres tú Tenemos planes diferentes Pero tú siempre en mi mente Pues mis venas tan sutilmente Disfrutan tanto quererte Eres tú, eres tú, tú, tú Eres tú, eres tú, yo Eres tú, eres tú Eres tú, eres tú No sabía que era tan difícil Me encuentro aquí caminando Gracias a Dios Soportando, claro que sí Caminando con lágrimas derramando Me encuentro aquí caminando Gracias a Dios Soportando, claro que sí Caminando con lágrimas derramando No me tome esa mal, disfruto luchar por lo que quiero Sea lo que sea, yo lo obtengo Yo parto en tres, en dos o en cero Ansiedad, mi pulso aumenta por los cielos Alguna calma es lo que deseo Buscando, pienso y pienso Me encuentro aquí caminando Gracias a Dios Soportando, claro que sí Caminando con lágrimas derramando Me encuentro aquí caminando Gracias a Dios Soportando, claro que sí Caminando con lágrimas derramando Yo, 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 yo Caminando con lágrimas Quiero compartir mi silla contigo Quiero ver salir el sol y despedirlos Quiero caminar y correr a tu ladito Quiero buscar y encontrarme a solas contigo Quiero dormir y soñar caricias contigo Quiero reír y llorar con tus ojitos Quiero compartir mis secretos y mis suspiros Quiero aprender a entender al mundo contigo Pero hay una cosa que te debo decir No es nada fácil estar tan lejos de ti Porque me haces enloquecer Tú me enchinas también Cada parte de tu ser Alimento mi bien Vuelvo a respirar Y comienzo a temblar Cada paso que das afirmas mi amar Busco unirme en tus ojos Y en tus sentidos Busco derramar mi querer Por tus oídos Busco rendir mi ser Y volar contigo Quisiera compartir toda mi vida contigo Pero hay una cosa que te debo decir No es nada fácil estar tan lejos de ti Porque me haces enloquecer Tú me enchinas la piel de fe Cada parte de tus seres Alimento a mi bien Vuelvo a respirar Y comienzo a temblar Cada paso que das afirmas mi amar Vuelvo a respirar Y comienzo a temblar Cada paso que das afirmas mi amar Manos arriba México Mucha fuerza ¡Qué bonito mi México, mi país! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Muchas gracias Eres la ilusión que yo persigo Eres bueno y maldito Yo quiero tocarte y poder Seguirte por doquier Vámonos lejos Vámonos lejos Donde nadie me prohíba tu calor Yo te voy a robar Te voy a secuestrar Yo te voy a robar Un beso Yo te voy a robar Te voy a secuestrar Yo te voy a robar Un beso Eres la infusión que necesito Eres muy calientito Yo quiero acercarme y poder Contagiarme de tu ser Vámonos lejos Vámonos lejos Donde nadie me prohíba tu amor Yo te voy a robar Te voy a secuestrar Yo te voy a robar Un beso Yo te voy a robar Te voy a secuestrar Yo te voy a robar Un beso Yo te voy a robar Yo te voy a robar Esta va para mi papá, tragos de amargo licor. Clavada en este rincón, como te clavaste en mi corazón. Estos tragos que tomo yo, son pura tristeza y son mi amor. Te fuiste y no sé por qué, pensé que me querías, pensé que me adorabas. Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Tragos de amargo licor. Que no me hacen olvidar. Me siento como una cobarde, que hasta me pongo a llorar. Te fuiste y no sé por qué. No sé por qué, pensé que me querías, pensé que me adorabas. Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar. Te voy a esperar, tragos de amargo licor. No sé por qué, pensé que me adorabas. No sé por qué, pensé que me adorabas. No sé por qué, pensé que me adorabas. Me siento como una cobarde, que hasta me pongo a llorar. ¡Gracias a mi bóngua, llorad! ¡Gracias a mi bóngua, llorad! ¡Gracias! ¡Gracias a mi bóngua! ¡Gracias a mi bóngua, llorad! ¡Gracias a mi bóngua! ¡Gracias a mi bóngua, llorad! ¡Gracias a mi bóngua, llorad! ¡Gracias a mi bóngua, llorad! Si cuando te pido vuelves a mí Luego viene la mañana que pienso en mi cama Pero es tan moderno que mis caricias ya son Anticuadas Con besos, queriendo besos, queriendo atrasar tus miradas Pero a ti te gustan las que me rechazan Tú eres mi corazón Y en el descanso mi vuelvo a olvidar Y la fe para un mensaje un mar Y la fe para un mensaje un mar Y la fe para un mensaje un mar Y de gran salvo será ¡Es como tu alma! Vuelvas con las mareas que vivan en mí Porque ya has perdido la muestra de ser Y luego te vas por ahí a los de ti ¿Cómo tú le vas en un día a los de ti? Y así cuando me olvido vuelves a mí 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 No te quiero perder Que la distancia se febore nuestra miel Vuelves a mí Y perdamos la fe Yo te quiero perder Y cuando menos piense perderte otra vez Me duele hasta la piel Dentro de mí Semillas tengo de ti Y sin ti Pueden querer morir Quiero sentarme a morir Quiero sentarme a morir Salme adentro mil cosas Que te quiero decir Me siento tan débil sin ti Quiero guardarme a morir Quiero guardarme a morir Quiero guardarme a morir Quiero guardarme a morir Darte unos besos Que quizá Tenga que robar De tu boca mía Mía No te quiero perder Que el amor se acabe y vuelvas a querer Otro sabor a miel Otro sabor a miel Chiquititos Lo que quiero tener Porque tanto te amo Yo comienzo a conocer La intensidad de mi ser Dentro de mí Semillas tengo de ti Y sin ti Y sin ti Pueden querer morir Quiero sentarme a morir Quiero sentarme a morir Quiero sentarme a morir Salme adentro mil cosas Ya te quiero decir Que te quiero decir Que te quiero decir Que te siento tan débil sin ti Quiero guardarme a morir Darte unos besos Que quizá Tenga que robar ¡Suscríbete al canal! 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 Tú eres el pasado Que mis dedos acariciaron ¿Para qué vuelves esta vez? A inquietarme otra vez Prendes todas mis emociones Devuelves los calores Todo comienza a girar En torno a tu regresar Después de tanto tiempo Tienes en mí Todos tus cimientos Tú me desbalanceas Tú quien pasa mi tiempo Tú me tocas, yo tiemblo Tú atacas siempre en silencio Después de tanto pienso Que como tú Un a otro no encuentro He aprendido a estar sola Con mi sombra Cuando reprimo mi querer Siento volver a estar bien Me miento constantemente Me hago la fuerte Aunque vuelvas a mi ronda Me hago ciega cuando pasas Después de tanto pienso Que como tú Tú otro no encuentro Tú me desbalanceas Tú quien pausa mi tiempo Tú me tocas, yo tiemblo Tú atacas siempre en silencio Tú me desbalanceas Tú quien pausa mi tiempo Tú me tocas, yo tiemblo Tú atacas siempre en silencio Después de tanto tiempo Tienes en mí Todos tus cimientos Tienes en silencio 指 тобой Últimos Tienes en silencio Tú 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 Que no estoy sola y no te has ido de mi vida, dime que sigues aquí Dime que nada es cierto, que nuestra vida sigue y todo es perfecto Que no partiste y sigues aún en tu cuerpo, dime que sigues aquí En este mundo infeliz En este mundo infeliz Hoy no quiero seguir confirmando el suceso Cierro mis ojos y te lleno de besos No me dejes de aquí Te quiero con vida Si tu no vuelves ya no entiendo la mía Había planes y años de alegría Besando tu cabello gris Me dicen que debo ser fuerte por mi mente y por mi cuerpo Pero no entienden que hoy he perdido para siempre una parte de mí Dime que todo es mentira, que todo es solo una pesadilla Que no estoy sola y no te has ido de mi vida, dime que sigues aquí Dime que nada es cierto, que nuestra vida sigue y todo es perfecto Que no partiste y sigues aún en tu cuerpo, dime que sigues aquí Dime que nada es cierto, que nada es cierto, que nuestra vida sigue y todo es perfecto Que no partiste y sigues aún en tu cuerpo, que no partiste y sigues aún en tu cuerpo Dime que sigues aquí En este mundo infeliz Este mundo infeliz Este mundo infeliz Déjame tomarte de la mano, déjame mirarte a los ojos Déjame a través de mi mirada, darte todo mi estendor Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí, donde guardas tus objetos, los más oscuros y los más creyentes Te regalo mis piernas, repuesto con las estrellas Te regalo mis fuerzas, usa la escala que me tengas Te regalo las fiestas, que a mi alma conforman que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir, te voy a amar hasta morir Déjame jugar contigo, déjame hacerte sonreír Déjame darte de mi dulzura, para que sientas lo que sentí Déjame cuidarte, déjame abrazarte Déjame enseñarte todo lo que tengo para hacerte muy feliz Te revalo mis piernas, me cuesta tu cabeza en ellas Te revalo mis fuerzas, no sabes que no tengas Te revalo las piezas, que a mi alma conforman Que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir Te revalo mis piernas, me cuesta tu cabeza en ellas Te revalo mis fuerzas, no sabes nada que no tengo a ellas Te revalo mis fuerzas, que a mi alma conforman Que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir 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 Carla Moros Carla Moros No, no hay nada mejor Que probar un primer beso Y más de ti veo tantos colores Y todos mis sentidos Estallarán de tanto amarte Como será que son tantas cosas En tan poco tiempo Y no morir Tú puedes hacer un gran nido En mi universo Puedes hacer lo que quieras conmigo Yo siento que tú me querías Como yo te quiero Acuéstate a mi lado Esta noche te quiero vivir Arrúñame, ahógame, aplázame Deslámame, cómeme, fújame Amor inquieto Amor drogado Amor completo Amor completo Pero el estar tan lejos no es fácil que no estés aquí Aún así puedes hacer lo que quieras de mí Yo siento que tú me querís como yo te quiero Acuéstate a mi lado, esta noche te quiero vivir Apóyame, 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 apóyame Amor inquieto, amor logrado, amor completo Amor inquieto, amor completely Pero este es algo serio Me quita el sueño, me esfuerzo y olvida Lo que siento pero ya se extiende por todo mi cuerpo Y me enferma con tenerlo Pero al frente de ti Te demuestro lo contrario Aunque esto es un calvario No te sale de hecho esto que nació Que por ti está creciendo Te lo oculto y no lo quiero Quiero dejarme de ti la realidad Me mientes, cerraré mis ojos, borraré mi mente Aunque mi alma te proteste Esto seguro es temporal Callaré mis ojos Aunque buscan hacia dónde vas No mires hacia atrás Pero entre más lo evito lo encuentro Es una adicción en procesos Tu humilderio tormento Pero al frente de ti Te demuestro lo contrario Aunque esto es un calvario A pesar de hecho es lo que nació Que por ti está creciendo Que por ti está creciendo En lo oculto y no lo quiero Pero al frente de ti Te demuestro lo contrario Te demuestro lo contrario Aunque esto es un calvario 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 Me pesa de hecho esto que nació Que por ti está creciendo Te lo oculto y no lo quiero ¡Oh! ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 AudioJungle 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Audio Jungle Audio Jungle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.